Estamos en esta mañana con el poeta Johnny Sánchez y docente, también escritor. Bienvenido al canal de Carlos Trigos, o su channel. Muy buenos días, señor Trigos. Es un placer contar con su grata presencia. Gracias. Cuéntenos la obra que va a lanzar en este momento, en sí, ¿de qué se da? A esta obra es como homenaje a los 450 años de la Fundación de Ocaña y más que todo es como un estímulo para los jóvenes estudiantes del Colegio Nacional de José José Biucaro para que ellos adquieran sentido de pertenencia con la institución y con la ciudad. ¿Cómo nace ese, digamos, el tema o la idea para usted proyectar el libro? Bueno, el libro sí nace como un proyecto más que todo pedagógico, con el fin de demostrarlo en la evaluación que se me hace a mí como docente del 1278, del decreto 1278, y la finalidad es la de incursionar a los jóvenes en el campo de la poesía. Pero también en el homenaje a Ocaña, pues, dándole un agradecimiento a la ciudad por haberme ofrecido un hogar, una mamá, un papá. Ese es el agradecimiento con esta tierra que me brindó ese hermoso hogar donde me levanté, donde me formé con unos hermanos. Además, la dicha de ese entorno social que me regaló la ciudad, con quien relacionarme, que me regaló una escuela, que me dio esta institución tan hermosa, el Colegio Caro, que me brindó la posibilidad de ir a una universidad, la calidad de vida, eso es lo que hay que agradecer de Ocaña. Tantas cosas que... La calidad de vida, creemos ahora, porque antes no se tenía mucha luz, sobre la calidad de vida, y también lo que es el comportamiento. Sí, señor. Sí, la calidad de vida es en el sentido de vivir lo más armónico posible con la naturaleza, y con la voluntad de Dios. Dios, sí, esos principios, esos valores que nos sembraron desde niños en nuestras casas, el temor y el respeto a Dios, eso es calidad de vida. Calidad de vida es procurar uno crecer a nivel espiritual y a nivel material, porque la vida, si no se crece a nivel material, y si no se crece a nivel espiritual, pues no va a haber un equilibrio de las emociones en el ser humano, es imposible ser feliz. Entonces se requiere, en el campo de la educación, en eso es que estamos tratando de formar a los jóvenes, para que ellos aprendan qué es aprender a vivir sin destruir ellos su cuerpo, sin destruir ellos esa oportunidad que se les da con el estudio, el sano desarrollo de su personalidad. En esto, en esto, profesor, la poesía es muy importante, porque es algo así como que ella misma va llevando al ser humano a una cultura superior. Sí, señor, en el caso de la poesía es muy importante, porque le va a facilitar al muchacho el despertar, el reflexionar sobre, más que todo sobre la vida, sobre el entorno de él, y poder él palpar todas sus emociones, todas sus ideas en un lenguaje muy diferente al hombre que no se ha educado, que no ha adquirido esa cultura, que él sí puede adquirir con el paso del tiempo en la educación, que le ayuda a despertar el intelecto y despertar todas esas competencias que él tiene, todos los talentos artísticos, la poesía es muy importante en eso, porque no es el hombre del común y corriente, sino el que puede protestar ante cualquier eventualidad, ante cualquier suceso que él vea que le está haciendo daño a la familia, que le está haciendo daño a la comunidad, desde todos los campos puede el hombre expresar en un lenguaje superior, con figuras literarias, que es algo hermoso, esta expresión de la belleza a través de la palabra. ¿No cree usted que la belleza de la palabra debe llevar lo que en sí enfatiza la poesía, que es la figura? Claro, sí, la poesía pues tiene eso, tiene esa gran oportunidad, se nos ofrecen los recursos estilísticos, y el muchacho pues va, a medida que va avanzando en los grados, pues él va adquiriendo esos conocimientos, y con ese fin es que trato yo de inclinarlos a ellos en el campo de la poesía, para que Ocaña el día de mañana, pues tenga esos grandes hombres nuevamente, muchos hombres ilustres, que se han perdido ya a través del tiempo, ya han fallecido, ya han muerto, pero que necesitamos de ellos para que la ciudad crezca. ¿Cuál fue el libro, digamos así, en estos 450 años del cumpleaños de Ocaña, que usted nos pudiera revelar qué libro le llama la atención, o de qué manera usted se inclina por la poesía? Bueno, pues hay muchos, son muchas las obras, muchas las obras que uno ha leído, pero son tanto lo justo que hay, uno puede recordar, por decir algo a Julio Flores, como puede recordar a los poetas franceses también, y que le han dejado a uno una gran enseñanza. Uno se apropia de ellos, lo importante es que cuando uno lee esas obras, pues pueda uno, lo lleva a uno a reflexionar y llevarlo aquí al campo, más que todo local, a las vivencias diarias, y hacer uno de esas lecturas una nueva obra de arte. Gracias, profesor, por sus palabras y por sus razones acerca de la poesía, y Ocaña, o en el nombre de la ciudadanía de Ocaña, recibe usted en este día unas felicitaciones. Gracias, muy amable, y siempre estaría agradecido con usted, y con la ciudad, claro, con todo el pueblo cañero. Muy amable. Gracias.